En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con Él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Él le contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Esta será ya la segunda semana que nos va introduciendo en la bellísima lectura que hemos venido haciendo de manera continua, como es la lectura del libro del Éxodo. Nos cae como perla y lo leemos con sabiduría y lo ponemos en un contexto muy fuerte. El bellísimo texto del Éxodo que acabamos de escuchar nos señala como Dios a través de Moisés, el llamado caudillo de Israel, un líder que habiendo escuchado a Dios y habiendo escuchado a su pueblo, entendió por dónde era, cuál era la brújula que tenía que marcar para que ya Israel no fuera un pueblo esclavo, sino libre, para que yo no fuera un pueblo dominado, sino próspero, para que ya Israel no fuera un pueblo expropiado de su propia tierra, de su nacionalidad, de su identidad, sino que fuera el pueblo de la promesa, el pueblo que poseía a Dios. Dios era su Señor y ellos eran su pueblo. Desde que el hombre es hombre, ha tenido quien lo domine. Desde que se conforman los pueblos, ha habido quien asedie, quien usurpe, quien expropie, quien quiera estar sobre, de manera que se exploten recursos, de manera que se adueñen de sus riquezas, de manera que al hombre mismo en su cultura, en su identidad, en su propia tierra, se sienta extranjero. ¡Qué dura situación para Israel! Haber sido llevados al exilio, haber sido asediados tantas veces dentro de su tierra, sentirse alguna vez que Dios los había abandonado, y cómo muchas veces se lamentaron, de ahí el bellísimo Salmo 36, junto a los canales de Babilonia, llorábamos con nostalgia de Sion, porque allí simplemente nos deteníamos a colgar nuestras ítaras. Y ya no habían cantos de gozo y de libertad, sino cantos de lamento, de opresión, de tristeza, porque ya no éramos un pueblo soberano, un pueblo libre, un pueblo donde Dios dirige los destinos de su gente. Hoy es un día para que nosotros también pidamos la sabiduría de nuestros gobernantes y la sensatez de nuestros pueblos. No podemos pretender esperar que llegue un gobernante mágico, un gobernante iluminado para dirigir a un pueblo cuando el pueblo está viviendo la dureza, cuando el pueblo está viviendo la cerrazón, cuando el pueblo ha dejado contaminar su corazón para no vivir la democracia, para no vivir las leyes, para no dar cumplimiento a un programa de gobierno que garantice el bienestar de todos. Pero tampoco podemos esperar que un pueblo se autodirija, que un pueblo se autoproclame legislador de leyes. Necesitamos la sabiduría del líder y necesitamos la nobleza, la obediencia, la sensatez de su pueblo. ¿Por qué Israel, guiados por Moisés, pisan tierra firme? ¿Se abre un gran canal en medio del Mar Rojo hasta empezar a pisar tierra de bendición, tierra de libertad? Porque hubo siempre la conexión, porque hubo siempre esa relación intrínseca entre lo que Dios quería de su pueblo y lo que Moisés mostraba en favor de Dios para cumplimiento y en cumplimiento del pueblo de Israel. Hoy los invito para que no nos quedemos haciendo parte de un sedentarismo democrático, de una pasividad civil, de una ciudadanía muerta dentro de sus propias comodidades. agitemos la esperanza de ver un país justo. No nos queremos como si Dios ya no existiera. Obedezcamos los mandatos de Dios y tanto líderes o cabezas gubernamentales como el pueblo sencillo entenderemos que es posible y que vale la pena conseguir la paz para nuestro país. Unámonos a la plegaria de la Iglesia para que cesen las guerras, para que se reconcilien los corazones, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unidad así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Señor, yo quiero amarte amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa de amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Que la bendición de Dios Todo Amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La Virgen los cuide. Feliz jornada para usted. Madre